Jimmy, Jimmy, te he dicho mil veces que hagas la puta habitación, pero ¿qué cojones? ¿Qué cojones? What the fuck, Jimmy? Jimmy, no te drogues, Jimmy, ¿estos son drogas? Jimmy, como sean drogas, te las vas a cargar ¿Pero qué cojones? Vamos a ver lo que hacen en la tele Ay, qué cansado estoy, me voy a quedar aquí toda la tarde Ay ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué mierda es esta, joder? ¿Me cago en la puta? ¿Me siguen los yonkis? Hostia, espera ¿Este tío no era el de Telecinco? ¡Ea! ¡A tomar por culo la tele! ¡Me piro! Ay, qué viejo estoy Pues nada, nos vamos al gimnasio Que está en la playa Pero antes Vamos a calentar un poquito antes de ir al gimnasio Y uno y dos, y uno y dos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Soy el rey del mundo No me peguéis No me peguéis Me he quedado una de vida Me he quedado una de vida A ver A ver si me los cargo a los dos No me he quedado una de vida Oh, shit Motherfucker Nigga El gimnasio es mío El gimnasio es mío ¿Habéis visto esa patada en la cara? Bien, chicos Pues hoy os traigo un reto Un reto de GTA V Que me ha mandado mi querido amigo Iván ¿Vale? Que dice, pues bueno Que cojamos con Chop Con la pelota Que la tiremos de un extremo a otro de la carretera Y que vayamos detrás de él Siguiendolo Sin que le dé ningún coche Obviamente Aquí tenéis el comentario Pues con el reto Y nada Vamos a intentar hacerlo Bien, chicos Pues ya estamos en la carretera La verdad es que tengo Tengo un poco de miedo Porque pasan muchos coches Pero bueno Vamos a intentar Vamos a hacer el reto de Iván Vamos a tirar la pelota Y vamos a ir con Chop Sin que... Bueno, sin que... Sin salir heridos Una, dos, tres Vamos, Chop Vamos Lol Ahí se ha parado el coche Vamos, Chop ¡Mierda! ¡Lol! ¡El perro! ¡Está vivo! Coge la pelota ¡Coge la pelota, Chop ¡Coge la pelota, Chop! ¡Oh, Dios mío! Ven ¡Dámela! 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 ¡Epa, epa, epa! ¡Eh! 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 ¡Ya! Ven aquí, Chop ¡Chop! ¡Chop! Ven aquí ¡Lol! Casi la atropellan Vale, a ver Vamos a volverlo a intentar Pero vamos a intentarlo Hacia el otro extremo A ver si nos sale mejor Pobre Chop A ver Pasa Vale, ahora, 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 ahora Y... ¡Dale, Chop! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Mierda! Chop, espérame Chop, espérame ¡Pero señora! ¡Mire por dónde va! Ven aquí, Chop Vale, ahora, hacia allá ¡Vamos! ¡Vamos, Chop! ¡Vamos! 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 ¡Que te tengo que seguir! ¡Que te tengo que seguir! ¡No! ¡No me va a atropelles! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Joder! Pues bueno, yo diría que... Reto completado Bueno, a ver Yo he dicho que sin que me pegue ningún coche Pero realmente Realmente no pone Que... Que bueno, que me... Que me tenga que pegar un coche O que no me tenga que pegar Con lo cual No sé si darlo por válido Lo dejáis en los comentarios Si lo dais por válido o no Y... Y bueno, pues... Intentaré traeros... Traeros más retos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!